Bienvenidos, tertulianas, tertulianas. Como siempre, estamos en esta sección de entrevistas y hoy traigo a un gran deportista, a una persona excepcional, Pablo, Pablo Aymar, que si tendría que definir algo excepcional de él, sería que es el pionero en la creación de una escuela de formación de pádel holística. Ya hace muchos años que inició, yo creo que fue la primera, luego nos contará él, y da una formación tanto a nivel técnico, dietético, humano y de crecimiento como la persona en su globalidad. Bueno, bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, gracias por la definición. A ti no sé si lo he definido bien, si no... Bueno, yo creo que la más de bien. Sí, gracias. Yo no lo hubiera hecho mejor. Oye, una cosita, yo creo que lo primero que van a querer oír nuestros oyentes es... ¿Cómo ha llegado Pablo? ¿A dónde ha llegado? Es una persona muy conocida, muy buena, un gran entrenador. Entonces, cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Mi trayectoria empieza ya de muy pequeño, de jovencillo, que me encantaba el deporte. O sea, yo cualquier deporte me encantaba. Fútbol, rugby, equitación, tenis, ping-pong, cualquier cosa que me atrapaba. Y jugué un poco al tenis, lo cogí más de grande, a los 12 años. Entonces, hice dos años de tenis que me vino muy bien para el pádel. Pero por cosas de la vida, cambié equitación, me fue muy bien. No tiene nada que ver los caballos con el tenis. Y de repente apareció el pádel en mi vida, más o menos a los 16 años. 15, 16 años. Me lo presentó un amigo, me dijo, vente que hay unas pistas de pádel, que es una cosa nueva, que mi padre y unos amigos jugamos, y a ti te va a ir bien porque vienes el tenis. Y entré en esa pista y me apasionó. Y creo que desde los 16 años hasta ahora que vivo en una pista de pádel. Muy bien. Pero yo sé que luego tú a los 16 años, ya eras, 16, 18, cambiaste de país para poder seguir, dejaste todo, ¿no?, para dedicarte al pádel. A los 15 y 16 conozco el pádel. Me encanta y decido que es el deporte que quiero seguir. Combiné durante bastante tiempo los estudios, el colegio y luego el principio de la universidad, muy bien. Pero llegó un momento, más o menos a los 18 años, que estaba jugando a un nivel muy alto. Había entrado entre los 30 mejores jugadores del momento, como si fuera que el World Padel Tour, bueno, era el circuito argentino. Y justo cuando creo que estaba tal vez en el mejor momento del pádel, en la Argentina hay una caída económica importante y todo cae, cae el pádel, cae, cae todo, las ventas. Viendo ese panorama, me hicieron una propuesta como comercial, porque también para ganarme un dinerillo se me daba muy bien el tema de comercial. Y una marca, Barleon, que me ha apoyado muchos años en mi vida y estoy muy agradecido a ellos, me dió la oportunidad de irme a Brasil. Y Brasil a un mercado nuevo. Y me dijeron, mira, tú tienes un perfil muy bueno como comercial, vas a abrir mercado allá y con el pádel ya lo tienes tu pavo, porque juegas muy pero muy bien, ¿no? Y decidí probarlo. Dije, mira, voy a probar. Era además un año complicado, porque estaba haciendo la universidad y no estaba muy convencido de tanto viaje, tanto competir, y con mi familia también un momento complicado, porque estaban divorciados. El peor momento yo creo que fue de la separación de mis padres y la situación y dije, mira, un poco de aire. Total, yo no sé si voy a volver y seguir estudiando, ¿no? Pero voy a probar. Y fui y me encantó, porque fue donde realmente me di cuenta. Luego estuve trabajando a abrir mercado, muy bien, pero me di cuenta que lo mío era la enseñanza. Y me ofrecieron empezar a trabajar en clubes, en los más importantes de ahí, como formador, ¿no? Formador de monitores y como entrenador. Claro, tener un nivel de juego muy alto era muy fácil, que la gente me conozca. Pero realmente me di cuenta que lo que más me gustaba y lo que se me daba muy bien era enseñar. Y ahí fue, de verdad, donde me metí de lleno en la enseñanza y empecé con una academia muy buena, formando monitores. Y, bueno, fue una experiencia muy bonita en mi vida. Pero, bueno, este cambio, a ver, tú me lo explicas así, fácil, simple. Yo creo que tu experiencia era muy joven para crear ya... Sí, 18 años, 19, 19 años cuando me voy. O sea, es un poco aterrador. ¿Qué aprendizaje que sacaste de ahí? Es decir, ¿qué son las cosas que tú has tenido que ir superando? Mira, hay veces que hay como una llamada, ¿no? Y te dicen, esto es para ti. O sea, tú, esto te gusta. Aunque el panorama en ese momento no sea eso. O sea, yo he venido de una familia muy bien, económicamente estaba muy bien, todos con estudios. Y que una persona de la familia, cuando había ido a muy buenos colegios y a una muy buena universidad, se dedique a un deporte minoritario. Y encima que se vaya a otro país, con 19 años era complicado. Pero sentí que tenía que hacerlo y que aprendí que cada vez que he notado eso es algo que está dentro tuyo, que te dice, hazlo, entonces no te equivocas. O sea, no quiero decir que sea color de rosa todo, ni mucho menos. O sea, yo cuando voy para allá, mi experiencia ahora la veo desde una perspectiva que es muy agradable, pero en el momento, o sea, las pasé situaciones difíciles. Porque realmente cuando tomé esa decisión, mis padres me dijeron, te apoyamos, pero no económicamente. O sea, si lo quieres hacer, ya eres maduro, ya eres mayor y eres tú el que va a decidir cómo seguir el resto de tu vida. Sobre todo a nivel económico. Aquí tienes apoyo moral. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, que aprendiste, como yo llamo, cuando tú tienes una llamada sobre pasar las críticas de la gente que más te quiere. Porque los que más te quieren, más te protegen. Eso es verdad. Entonces tienes que, bueno, decir, yo me arriesgo. Y los que más te quieren, te crean dudas. Claro. Porque como te protegen, si tú no estás seguro, estás siempre en ese limbo de lo hago, no lo hago. Por eso, ¿qué aprendí? Que eso lo sabes tú. Aunque el entorno y la gente más cercana te diga, cuidado, te puede ir mal, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás genial? ¿Por qué estás...? Y yo creo que hay que hacerlo. Y entonces es una experiencia. Que puede ser que no salga como tú quieres, es verdad. Pero es una experiencia que si no la vives, luego más adelante vas a tener que volver a vivirla, pero tal vez en unas circunstancias mucho más complicadas, sin tanta libertad, sin tanta energía. Y entonces eso es un poco lo que yo aprendí de Fuenci. Muy bien. Eso les irá genial para todos los tertulianos que son emprendedores también. Porque hay una parte de este miedo de decir, yo quiero hacer eso, pero todo el mundo me dice que estoy loco o loca. Entonces tienes que... Sí. Y aquí ha sobrevivido. Oye, una cosa para... Una pregunta para los deportistas. Ahora volvemos a la parte deportista. Dime, ¿qué crees tú? Cinco actitudes que tiene que tener un buen deportista, un buen jugador de pádel, dentro de la cancha, ¿no? Porque es un deporte que es el de equipo. ¿Qué cosas les... ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejos les darías a los jugadores? Yo, por ejemplo, primero cuando vienen los niños o chavales que quieren dedicarse al pádel, les hago una pregunta. Y a partir de ahí voy descubriendo un poco, y también el alumno va descubriendo a partir de estas preguntas, cómo se va a desenvolver. Lo primero que le pregunto es, ¿te gusta el pádel? ¿Te gusta de verdad? Y entonces ahí se habla con el corazón. Y el chaval dice, me encanta. ¿Te apetece entrar en una pista cada día? O sea, ¿te despiertas con ganas de coger la pala y meterte en la pista y ser mejor? Ser mejor no que los demás. Ser tú cada día mejor. ¿Te apetece? Sí, 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 tengo ganas. Entonces, digo, pues si no pierdes esa ilusión y esas ganas, ahora vamos a ver si tienes aptitudes para poder desenvolverte bien, porque puede ser que tengas todas esas ganas, pero a nivel de aptitudes no sean las mejores. Entonces, tal vez tu camino no va a ser tan largo como otros. Pero más allá de las aptitudes, esas ganas, esa ilusión, ese compromiso con el querer ser mejor cada día, esa lucha para conseguir tu éxito, yo creo que es fundamental. Y mucha gente a veces lo que pierde es a veces esa motivación, esas ganas, porque por los problemas, por circunstancias, y es cuando normalmente no consiguen, no consiguen compañero, no consiguen resultados, no consiguen sponsors, y muchas veces culpan a todo el entorno, y yo a veces digo, no has vuelto a perder esas ganas, porque en el momento que las recuperes, brilla todo. Pues ese es mi primer consejo, para el que quiera hacer algo en el padelo de la vida, que quiera de verdad, entonces será bueno, seguro, será bueno. Ya tenemos la motivación y la pasión, pero luego estamos dentro de la pista, y tenemos un compañero. Yo he oído muchas veces, bueno, yo como también amateur, ¿pierdes un partido? La culpa del compañero. La culpa es del compañero, o si el compañero hubiese hecho eso, ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿cómo lo gestionamos eso? Porque hay una parte, yo creo que hay mucha exigencia de uno mismo, pero también la exigencia de tu compañero, ¿no? Sí. Primero, creo que la mayoría de los jugadores, cuando empieza a entrar en esta dinámica de lucha consigo mismo, con el compañero, es una falta de visión, o sea, no se ha trazado un mapa claro, ¿qué quiere decir un mapa claro? ¿Dónde estamos cada uno, y a dónde queremos llegar? Muchas veces se traza el mapa, desde un punto donde realmente no estamos, donde creemos que estamos, y entonces ese camino, un poco que no hemos hecho, que creemos que hemos hecho, nos da oscuridad, y no nos deja ver la realidad, entonces exigimos al compañero algo que creemos que podemos exigir cuando no es así, el compañero también se rebota porque cree que la exigencia es demasiada, y el papel que ha hecho es mucho mejor del que el otro cree, entonces es una cuestión de visión, yo muchas veces lo que recomiendo es un coach, que pueda trabajar desde el aspecto positivo, desde que te has equivocado, lo has hecho mal, pues ¿qué has hecho bien? ¿qué rescatamos de esto? ¿qué puedes mejorar más? Estamos muy acostumbrados al fallo, a concentrarnos en el fallo, al problema, y nos da rabia, y no es el camino. Sí, es verdad que tenemos una educación que se fija más en los puntos negros, que en las cosas positivas. Es más una cosa que también le digo, el fallo es positivo, porque gracias al fallo mejoramos, por ejemplo, si yo le digo a una persona que haga una volea, funda, porque le cuesta tirar atrás de la línea blanca, y el alumno, en el entrenamiento, bien, todos los partidos, la tira por delante de la línea, por delante de la línea, y no puede tirar una bola profunda, y le digo, tienes tanto miedo al fallo, que eso hace que no la tienes profunda, tira tres al cristal, y aprende a que puedes fallar. Pero verás que si te animas y reconoces el fallo como un aprendizaje, es probable que ahora las metas, porque si quiero hacer todo perfecto, me encierro una zona de confort que no me deja tirar para adelante. Y luego fallas. Y luego fallas, o no fallas, pero juegas un padel muy sencillito, que tú puedes dar mucho más. Muy bien, qué buenos los consejos. Oye, Pablo, para terminar, que se nos acaba el tiempo, dime, hay mucha ahora afición al padel, yo no sé si cualquier persona puede jugar, yo creo que sí, pero sí que me gustaría que nos dieras tres, cuatro consejos, ya no a nivel profesional, que hay mucha gente que juega como amateur, sino qué deberíamos hacer para empezar, y empezar bien, aparte de la actitud que ya hemos hablado. Bueno, primero, buscar un sitio agradable para entrenar, como este club, estoy encantado con Sancho Club de Padel, que, bueno, te brinda unas instalaciones que te permiten venir aquí y disfrutar, yo creo que es muy importante el entorno, para la gente que empieza, porque no empieza solo para hacer un deporte, sino para comunicarse con gente, para relacionarse, pasárselo bien, salud, perdona que meta una cuña, pero también si solo hablo de este club, también tengo dos academias más, que luego se enfadan, porque está Tarraza Club de Padel, que también es un indoor que está muy bien, que le digo a la gente que vaya y que lo conozca, y también San Boy en el hotel de Florida. Dicho esto, seguimos con el resto. Para aprender realmente a jugar bien, yo recomiendo empezar con un buen monitor, un buen monitor te va a explicar cómo se juega, conceptos básicos, te va a enseñar técnica, y sobre todo vamos a evitar lesiones, cuando tú juegas de cualquier manera, lo que yo digo, padel made en casa, ¿no? Ese padel te lleva muchas veces a lesionarte el codo, a hacer malos giros, sobre todo por los rebotes de paredes, y tampoco entiendes tanto el padel, y luego te cuesta jugar con compañeros, porque no sabes si subir, si bajar, si quedarte los dos atrás, entonces unas nociones básicas, con un buen entrenador, ayudará mucho a que empecemos ya con buen pie, y luego cuando empiezan a jugar, yo animo a la gente a competir, y a veces hay gente que me dice, no, competir no, porque lo ve como, y yo digo, bueno, pero no lo veas como una competición profesional, apúntate, el padel tiene algo fantástico, que por eso crece tanto, y va a seguir creciendo, que es un componente social increíble, cualquier persona que haya cogido la paladilla, dos o tres veces, y ya entienda de qué va el padel, puede jugar un campeonato, hay un campeonato hecho a medida, hay campeonatos super amateurs, luego amateurs medios, amateurs plus, como le quieras llamar, porque le ponen diferentes categorías, para no decir limitaciones, pero hay tantos tipos de campeonatos, eso es lo bueno, que la gente se anima a, no sé, señoras que tal vez, no habían hecho deporte en su vida, solo gimnasio, descubren el padel, y se montan una liga femenina, que viajan por todos lados, claro, y el nivel no es muy alto, pero es suficiente nivel, como para divertirse, pasárselo bien, competir y así relacionarse, y eso lo recomiendo, y además eso te permite, cuando tú te enfrentas a la competición, trabajar también esta parte interna, porque competir, porque competir es fundamental, creces, creces como persona, no solo como jugador, o como jugadora, yo siempre digo que en la pista, cuando uno compite, saca la esencia, exacto, la esencia, hay gente que se transforma en críos, empresarios, super serios, que vienen con su corbate, y todo, y de repente van a la pista, y dices, esa bola es buena, no puede haber sido mala, y se transforma, y se pelea, y sale, entonces bueno, saca la esencia, y yo creo que es muy importante, encontrarte con tu esencia, claro, para crecer, para crecer, Exactamente, entonces, bueno, tenemos las dos vertientes, la física, y la de crecimiento personal, sin duda, pues muchas gracias Pablo, un placer, muchas gracias a ti Aurora, y nos vemos, encantado de Aurora, de tenerte también como coach, en mi academia, que creo que vamos a empezar, una trayectoria fantástica juntos, si señora, así lo espero, gracias a ti Pablo, un beso, y nos vemos,